Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando. Aquí en una emisión más de este su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados. Los sábados a las 4 en punto de la tarde, que es la hora de platicar de Historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. En el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la república. Pero este programa llega a muchísimas ciudades de nuestro país, inclusive traspasa las fronteras y llega a los Estados Unidos, a Puerto Rico, a Canadá. Y bueno, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde hay internet. También pueden escucharnos en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Les agradezco su presencia, su compañía como siempre, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, como son mi correo, villalpandohistoriador.com o mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Gracias por su compañía nuevamente, se los digo, amigas y amigas, con todo cariño y respeto. Y si les parece a ustedes bien, vamos, vamos a comenzar el programa de hoy. Porque hoy llegamos a la parte medular capital más emocionante e interesante de esta historia que hemos venido narrando a lo largo ya de tres semanas anteriores relativas a la historia de este gran conflicto que marcó el siglo XIX mexicano y que se refiere a los bienes de la Iglesia Católica. No voy a recapitular ni a resumir todo lo que ya platicamos, simplemente déjanme entroncarme con lo que culminábamos la semana anterior, que se refiere específicamente a los inicios de la Guerra de Reforma. Simplemente hay que decir, para resumir, que a partir de la expedición de la Ley de Desamortización de Bienes de las Corporaciones, la llamada Ley Lerdo, allá en junio de 1856, y que casi de inmediato para diciembre-enero fue incorporada, tal cual como artículo 27 de la Constitución de ese año, ya de 1857, se va a desatar el conflicto. Recuerden que hasta este momento es una cuestión meramente económica. La Iglesia, que tiene dos tipos de bienes, los propios, como los templos, las parroquias, las escuelas, los hospicios, los hospitales, los cementerios, y los bienes en administración, que ya lo he repetido muchísimo, son aquellos que a lo largo de más de 300 años, difuntos, dejaron, legaron, heredaron para obras de caridad de cualquier índole. Desde decir misas por el descanso eterno de su alma, hasta sufragar los gastos de un orfanatorio, o bien construir una iglesia, o mandar pintar cuadros religiosos para poder decorar el interior de los templos. Lo que ustedes quieran y manden, pero son bienes que administra la Iglesia, y son contra esos, contra los que va la Ley de Desamortización, la Ley Lerdo, porque le exige a la Iglesia que para fomentar la circulación de la riqueza, esos bienes que están en administración se pongan a la venta. La Iglesia recibirá el producto de esa venta, y no perderá contablemente absolutamente nada. Pero, ya sabemos que la respuesta de la Iglesia fue, finalmente, declarar, primero, la excomunión a todas aquellas personas que intentaran adquirir este tipo de bienes desamortizados, y segundo, declaró que la Constitución del 57 era herética, y que estarían excomulgados también todos aquellos que la juraran, porque, utilizó como pretexto, la Constitución establecía que el poder dimana del pueblo, cuando todo católico sabe que el poder dimana de Dios, y esta fue la causa, el pretexto, en realidad, que utilizó la Iglesia para declarar a la Constitución del 57 como una norma herética. Porque, en el fondo, lo que les molestaba era el artículo 27, que desamortizaba los bienes en administración, y que, además, le prohibía a la Iglesia tener bienes en propiedad. Este es el tema importante que va a desatar la guerra de reforma. Por ello, porque la Iglesia financia al movimiento conservador que se opone a la Constitución, porque la Iglesia se encarga, además, también, de suministrar recursos para que los ejércitos conservadores, por lo menos en la primera parte de la guerra, cuando los comanda el presidente Félix María Zuluaga, pues tengan victorias en abundancia en contra de los liberales, que tienen que huir por todo el país y, finalmente, refugiarse en el puerto de Veracruz. Y ahí estábamos, justamente, hace ocho días, cuando, allá, en el puerto Jarocho, el día 7 de julio de 1859, el presidente Benito Juárez expidió un manifiesto, una proclama. ¿Cuál era el programa de la reforma liberal? Un documento muy simple, breve, con una serie de medidas políticas que piensa tomar para lograr el desarrollo del país. Y comienza el propio documento expresando, expresando, perdón, que la primera medida radical para castigar, además, a la Iglesia, que ha osado provocar la guerra en contra de la Constitución, es que todos los bienes que la Iglesia detenta, bajo cualquier concepto, es decir, los bienes propios y los bienes en administración, todos, todos los que detenta la Iglesia, bajo cualquier nombre o calidad, todos son propiedad de la Nación. Todos, ¿eh? Absolutamente todos los bienes que la Iglesia detenta son ya propiedad de la Nación. Claro, este es solamente un manifiesto, pero causa gran escándalo porque se difunde por todo el país y llega a la Ciudad de México, en donde ya es presidente de la República por parte de los conservadores, el general Miguel Miramón. Miren ustedes qué historia la que acontece a continuación. Es interesantísimo. Piensen ustedes que Miramón es un hombre joven, tiene 28 años de edad, es el presidente inclusive más joven que hemos tenido en la historia de México y es un muchacho en realidad. Y, como la gran mayoría de los jóvenes, piensa liberal. Piensa en términos liberales a pesar de ser un presidente conservador, a pesar de estar a cargo del gobierno que se opone a la Constitución y Miramón que es muy inteligente cuando lee el manifiesto de Benito Juárez y cuando se fija en ese párrafo donde Juárez claramente le echa la culpa a la Iglesia de la guerra civil que está viviendo el país, de la guerra de reforma, Miguel Miramón, que no es nada tonto, repito, es un joven liberal, inteligente decide estar de acuerdo con lo que opina Benito Juárez, pero de manera un tanto cuanto velada, un tanto cuanto disimulada. Para el día 12 de julio de ese mismo año de 1859, Miguel Miramón va a expedir un manifiesto que ha sido titulado La hermosa reacción, así se le llama. Una reacción en contra de muchas cosas, pero que también es su programa en el que, ya lo platicábamos hace algunos años aquí, aquí mismo, en este programa nuestro, coincide casi al 100% con las medidas liberales de Benito Juárez, porque también es liberal Miguel Miramón, aunque esté afiliado con los conservadores, porque es joven y piensa joven y como joven que es, piensa en materia económica, en materia social, en materia política y hasta en materia religiosa, como liberal. Sin embargo, es muy cuidadoso con el lenguaje. Sabe bien que la iglesia es fundamental para financiar, para obtener dinero de ella, para hacer la guerra, como había sucedido durante el año y medio anterior, y resuelve en su manifiesto escribir, repito, con palabras vedadas, veladas, casi imperceptibles, que, en cuanto al problema de la iglesia, él respetará absolutamente los derechos legítimos que tiene la iglesia sobre sus bienes. los derechos legítimos que la iglesia tiene sobre sus bienes. ¿Sobre cuáles bienes tiene la iglesia derecho legítimo? Sobre los bienes propios, indudablemente. Esto, piensa Miguel Milamón, aunque no lo dice con toda claridad, simplemente se concreta decir que respetará los derechos legítimos de la iglesia sobre sus bienes. porque los otros bienes, los bienes que están en administración, no son legal, jurídicamente de la iglesia. Y aquí, Miguel Milamón, fíjense las palabras que emplea, que ese germen de discordia que significan esos otros bienes, es decir, los bienes en administración, debe resolverse de la manera más moderna posible y para ello cuenta con la colaboración del ilustrado clero mexicano y para ello cuenta con la colaboración del ilustrado clero mexicano. Esto es interesantísimo. Está disimulando su pensamiento de que esos otros bienes, los bienes que están en la administración, deben ser efectivamente desamortizados, pero para no golpear a la iglesia directamente, pide la colaboración del ilustrado clero mexicano para poder llegar a una solución, quizás no tan expedita y rápida como lo querían los liberales, pero que finalmente conduciría a lo mismo, a desamortizar, a poner en circulación esos bienes que la iglesia tenía en administración. Así que, Miguel Milamón está del lado de Juárez en este aspecto, aunque lo disimule y así, así le va a ir. Pero de esto, de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, el cuarto programa que dedicamos a esta interesantísima historia, la historia de un conflicto que se refiere a estos debates, dificultades, problemas y enfrentamientos que tuvieron en su momento el Estado mexicano y la iglesia católica con motivo de los bienes inmuebles, bienes raíces que esta, la iglesia, tenía. Ya no voy a repetir la distinción de los bienes, no se preocupen, ya no los voy a hartar con eso. Vamos a avanzar. Decíamos que Miguel Milamón piensa joven, piensa liberal, está de acuerdo, aunque con palabras veladas, disimuladas, con lo que piensa Benito Juárez y si bien discrepa en que los bienes propios de la iglesia deben ser de ella, de la iglesia, porque es su legítima propietaria, en cambio los bienes en la administración Miguel Milamón pide que se resuelva este motivo de discordia y para ello cuenta con la colaboración del ilustrado clero mexicano. Por supuesto la iglesia católica entendió el mensaje, leyó muy bien y esto pues le va a ocasionar a Miguel Milamón que la iglesia misma le retire su apoyo y van a comenzar entonces las derrotas para los conservadores. La iglesia dejó de financiar, Milamón tuvo por necesidad que pactar aquel terrible empréstito del cual ya hablamos, el hacker para pedir dinero de extranjero y pagar 90% de interés. ¿Se acuerdan qué barbaridad platicábamos hace unas semanas cuando hablábamos de la intervención francesa respecto al crédito Hecker? Bueno, esto tuvo que hacer Miguel Milamón ¿por qué? Porque la iglesia dejó de apoyarlo. Pero sin embargo ya de todas maneras fue bastante tarde para Milamón porque el mismo día que él expidió su manifiesto a la nación la hermosa reacción ese mismo día el 12 de julio de 1859 en el puerto de Veracruz el presidente Benito Juárez también expidió y publicó la ley de nacionalización de bienes de la iglesia que respondía a su programa presentado el día 7 5 días antes de ese mismo julio de 1859 en aquel manifiesto únicamente había dicho que pasarían a poder de la nación todos los bienes que bajo cualquier concepto la iglesia detentara ahora bien el día 12 de julio expide la ley repito de nacionalización de bienes de la iglesia en donde nuevamente se repite que todos los bienes que la iglesia detente bajo cualquier concepto sean propios o sea en la administración todos absolutamente todos como una especie de castigo a la iglesia pasan a poder de la nación y además los distingue muy bien los bienes propios que eran de la iglesia y que ahora son de la nación serán destinados al servicio público a fines públicos de interés público ya veremos al rato cómo se distribuyeron inclusive a la iglesia le van a entregar templos en calidad de comodato es decir de préstamo pero no como propietaria pero eso no me anticipo y no me adelanto pero los bienes en administración que esto es la parte más importante y que recuerden amigas y amigos son el motivo de los debates de las décadas anteriores estos bienes en administración que los antiguos difuntos a lo largo de más de 300 años se habían heredado y legado para obras de caridad obras piadosas o cualquier otro fin que la iglesia creía era suficiente para que ella los administrara estos bienes que eran inafectables que eran imprescriptibles que eran inalienables que no se podían vender ni hipotecar estos bienes ahora nacionalizados por la ley de Benito Juárez estos bienes se van a vender no son para que se los quede el estado esto es bien importante el estado mexicano no se queda con esos bienes no le interesa a Benito Juárez quedarse con esos terrenos con esas haciendas con esas rancherías con esas casas de vecindad no le interesa porque tampoco se trata de hacer una reforma agraria no es eso la idea recuérdenlo es crear una pequeña clase media propietaria de gente que pueda comprar esos bienes y ponerlos a trabajar a producir para crear riqueza y generar empleo esta es la idea de Benito Juárez y que finalmente consigue a través de esta ley de nacionalización repito insisto los bienes propios se destinan al servicio público y el estado va a decidir a qué destino va cada uno de ellos inclusive a la iglesia les van a devolver entre comillas en vía de comodato ciertos bienes para que ahí puedan decir misa por ejemplo pero todos los demás los bienes en la administración pertenecen ya a la nación y la nación los va a vender y para venderlos fíjense bien que inteligente don Benito no necesitaba tener un inventario ni un catálogo ni un catastro de los bienes que la iglesia detentaba como administradora más práctico decidió conceder al pueblo a la gente la acción de denuncia quienquiera que conociera que supiera que cierto bien que cierto terreno que ciertas casas que una huerta que un rancho que una hacienda eran de estos bienes en la administración podía denunciarlo ante la autoridad más cercana y la autoridad debe subastar el bien dándole preferencia al denunciante esto es lo más importante de todo don Benito le da a la gente la posibilidad la facultad el poder de denunciar los bienes que administraba la iglesia para ser adquirente preferencial en la subasta pero además a precio regalado un bien denunciado debe hacerse un avalúo catastral y si el bien es urbano es decir está en alguna población por ejemplo casas o casas de vecindad el bien se va a vender en la subasta de preferencia al denunciante a la quinta parte de su valor catastral si el bien es rústico es decir se encuentra en el campo el bien se va a subastar a la décima parte de su valor catastral es decir es una auténtica ganga una oferta la gente va a poder adquirir los bienes que pertenecieron a la iglesia en calidad de bienes administrados por ella a un precio ínfimo del 10% del valor catastral si el bien es rústico o está en el campo o del 20% la quinta parte del valor catastral si el bien está en una ciudad en una población simplemente basta con denunciar lo cual le otorga a esa persona que denuncie el derecho de ser preferido en la subasta pública siempre y cuanto cubra y pague por supuesto este 20% si es un predio urbano o 10% si es un predio rústico y ese ingreso si será para la nación a la iglesia no le toca nada se nacionalizaron sus bienes no se les expropiaron es decir no les toca indemnización se los quitaron por haber provocado la guerra de reforma claro el chiste de esta medida de esta ley el efecto económico que ya sabemos es crear esa pequeña clase propietaria que mucha gente adquiriera bienes para que los pusieran a trabajar generar riqueza y producir empleos pero para que esto funcione para que esto suceda pues Juárez tiene que ganar la guerra de reforma como ya la hemos platicado en otras ocasiones y pues él está refugiado en Veracruz no tiene más que alguno que otro ejército como el de Santos de Goyado que es el héroe de las mil derrotas pero el gran milagro y déjenme emplear una palabra religiosa el gran milagro que provoca la ley de nacionalización es que mucha gente muchísimas personas vieron en ella la oportunidad de superarse de salir de la pobreza de acrecentar su riqueza algunos de ellos y para poderlo hacer es decir para poder adquirir esos bienes que todo el mundo sabía donde había un bien que era administrado por la iglesia pues tenía que ganar Benito Juárez así que el efecto político militar de la ley de nacionalización de bienes de la iglesia es precisamente que el ejército liberal el ejército de Juárez va a recibir miles y miles de voluntarios que van como soldados a combatir por la causa de Juárez sí pero más bien porque si triunfa Juárez va a ser posible hacer efectiva la ley de nacionalización de bienes de la iglesia porque se le quiere que gane que gane don Benito para que se aplique la ley y entonces las personas denuncien esos bienes y los adquieran a estos precios de oferta que decíamos del 20% o quinta parte del valor catastral si es un predio urbano o del 10% del valor catastral si se trata de un terreno o una hacienda en el campo es indispensable que gane Benito Juárez y efectivamente gana Miguel Miramón fracasó fracasó la iglesia Juárez gana en la guerra de reforma llega a la ciudad de México y como todos sabemos pues sus primeras medidas que ya lo platicábamos también hace algunas semanas es precisamente la primera expulsar del territorio mexicano a todos los obispos a los obispos de la iglesia católica que habían declarado herética la constitución que habían asusado y auspiciado la guerra de reforma los echa fuera del país por ahí empieza el triunfo liberal pero de esto vamos a platicar amigas y amigos si les parece bien en un momentito más ya estamos aquí amigas y amigos para el tercer bloque del programa de esta semana el cuarto programa que dedicamos a la historia del conflicto suscitado entre la iglesia católica mexicana y el estado mexicano por motivo de los bienes que la propia iglesia detentaba y ya estamos en el momento preciso del triunfo liberal en el año de 1861 decía yo hace un momento que Benito Juárez expulsa del territorio mexicano a los obispos pero ese año que ustedes seguramente recuerdan que lo practicamos hace algunos un par de meses es un año muy pero muy difícil inclusive hay asesinatos el de Mechoro Campo el de Santos de Goyado el de Leandro Valle que fueron muertos por partidas conservadoras que todavía por ahí andaban pululando por los campos mexicanos y el presidente Juárez decidió hacer un primer escarmiento a la iglesia ya había expulsado a los obispos y decidió además también ocupar el primer bien propio de la iglesia que ahora esos bienes ya pertenecían a la nación seguramente ustedes han pasado por el centro de la ciudad de México ya han visto la famosa plaza de Santo Domingo con la iglesia de Santo Domingo y viéndola de frente a su costado izquierdo ahí se encontraba el convento de Santo Domingo que hoy es una calle simplemente que está marcada por unos arcos esa calle se llama Leandro Valle allí estaba el convento y la primera medida que el presidente Juárez toma para hacer uso de su poder de que los bienes propios de la iglesia ya son de la nación y que se van a destinar a un servicio público a un fin público de interés público fue derribar el convento de Santo Domingo para hacer una calle calle que será bautizada con el nombre de Leandro Valle este mártir de la reforma que acababa de fallecer y una especie de represalia pues el presidente Juárez ordena repito que se derribe el convento de Santo Domingo y se abra esta calle claro ahí pasaron cosas curiosas que no me voy a detener ya lo platicamos también en su momento ahí fue cuando encontraron la momia de Fraiser Bando Teresa de Mier que finalmente vendieron a un circo es otra historia ya la recordamos cuando platicamos hace algunos meses sobre la vida interesantísima de Fraiser Bando Teresa de Mier pero bueno ya está ya está el primer el primer uso político del poder que tiene el presidente Juárez conforme a la ley de nacionalización al derribar el convento de Santo Domingo mientras tanto como ya todos los bienes son de la nación todos los bienes de la iglesia comienza la venta de los bienes que antiguamente la iglesia tenía en administración muchísimos son los denunciantes muchísimos son los que van adquiriendo bienes porque se están subastando como lo marca la ley alguien denuncia y la autoridad municipal organiza la subasta se fija el precio se hace un avalúo del bien y si es un bien urbano el precio es la quinta parte del valor catastral si es un bien rústico o en el campo el precio es el 10% del valor catastral y de esta manera pues mucha gente comienza a hacerse de bienes miren uno de los primeros que compró bienes antes de morir todavía unos cuantos meses antes de morir es el propio Miguel Lerdo de Tejada que se compró varias varias manzanas corrió a denunciar en cuanto llegó el triunfo liberal y adquirió algunos cuantos bienes otro más que también compró un par de casitas fue el propio Benito Juárez que denunció algunas de ellas en Oaxaca y las adquirió y muchos otros liberales también por supuesto aprovecharon la coyuntura para hacerse de bienes de la iglesia porque todos sabían qué tipo de bienes había y de quién eran esos bienes quién los administraba todo el mundo sabía que eran los bienes destinados para la cofradía fulana de tal los bienes que había dejado un señor para que dijera misa en fin todos esos bienes la gente lo sabía la gente corrió a denunciar y comenzó a venderse de inmediato los bienes que la iglesia tenía antes en administración todo esto ocurre en el año 1861 y va a seguir pasando durante 1862 y 1863 y viene la intervención francesa no me detengo mucho en ello ya sabemos que los conservadores mexicanos piden el apoyo de Napoleón III mientras los obispos mexicanos además están en Roma visitando al Papa Pio IX que además los acoge porque está totalmente de acuerdo con ellos ya ahorita más adelante veremos qué es lo que piensa el Santo Padre en ese momento pero en principio pues los conservadores exiliados en París exiliados en Roma lo que les surge es la solución al problema de los bienes de la iglesia y piensan que con la ayuda del Papa que es muy amigo en Napoleón III y con la ayuda precisamente de este emperador de Francia y de su esposa Eugenia de Montijo pues México va a resolver sus problemas ya sabemos que nos invaden ya platicamos largo y tendido de las causas pero la mayor sorpresa que se llevan los conservadores mexicanos fue cuando el general Forey que finalmente llega en 1863 a la ciudad de México emite un manifiesto en nombre de Napoleón III en el cual el emperador de Francia le hace saber a los mexicanos que va a respetar respetar las operaciones realizadas bajo el amparo de la ley de nacionalización de bienes de la iglesia dictada por Benito Juárez o sorpresa mayúscula para los conservadores no tomaron en cuenta que a pesar de ser un déspota a pesar de ser un emperador a pesar de ser lo que ustedes quieran Napoleón III era también liberal liberal sobre todo en materia económica y todo mundo se daba cuenta de la necesidad que tenía cualquier país para que los bienes circularan libremente lo mismo había pasado ya en Francia en los días de la revolución francesa así que la experiencia francesa para Napoleón III era muy útil porque avalaba autorizó que la ley de nacionalización de Benito Juárez quedara firme y vigente y que las operaciones que durante ya dos años se habían realizado de venta y compra por supuesto de bienes administrados por la iglesia quedaran firmes esto fue un escándalo para los conservadores y entonces sus esperanzas quedaron puestas en Maximiliano pensaban creían que Maximiliano un príncipe católico austriaco vendría a reparar estos destrozos que habían ocasionado los liberales al quitarle sus bienes a la iglesia esa era su mayor esperanza pero Maximiliano también los decepcionó fíjense ya lo hemos platicado en otras ocasiones su primera medida es lanzar un manifiesto a la nación cuando dice que mexicanos vosotros me habéis llamado pero más adelante agrega que se va a apresurar a colocar al gobierno imperial fíjense bien bajo instituciones sabiamente liberales Maximiliano también es liberal y cuando llega a la ciudad de México cuando esté aquí primero va a ratificar ratificar las leyes de reforma del presidente Juárez va a ratificar también al igual que lo hizo el general Foray las operaciones de compraventa de bienes de la iglesia que ya se habían realizado y escandalizado los conservadores escandalizado el santo padre mandaron desde el Vaticano a monseñor Meglia un nuncio apostólico para negociar con el emperador de México y el papa le exigía a través de este enviado a Maximiliano que le devolviera los bienes a la iglesia que derogara las leyes juaristas y que la iglesia pudiese recuperar así todo su esplendor que basaba fundamentalmente en detentar tanto bienes propios como bienes en administración esta fue la posición del papa Pío IX expresada a través del monseñor Meglia y Maximiliano tuvo un fuerte fuerte encontronazo con este arzobispo con este enviado papal para decirle mire pues no lo que queremos es que la iglesia reconozca que los bienes que tenía son del imperio mexicano de la nación mexicana fue una discusión terrible la propia Carlota la emperatriz Carlota que también era liberal le escribió a sus amistades allá en Francia diciendo que era increíble como los conservadores mexicanos los sacerdotes mexicanos y mucha gente pensaba o confundía que la religión significaba poseer bienes que estaban totalmente entregados a la causa de los bienes materiales y habían abandonado la obra apostólica evangelizadora y en las discusiones que tuvieron como señor Meglia la propia Carlota contó que estaba a punto de ella arrojar por la ventana al nuncio apostólico porque estaba obcecado en que el imperio mexicano y maximiliano le devolvieran a la iglesia sus bienes y su grandeza y maximiliano y calota dijeron que no que ratificaban que se sostenían y que apoyaban las leyes de reforma expedidas por benito juárez por esta razón los conservadores mexicanos llegaron a decir que en lugar de un emperador habían traído a un empeorador porque maximiliano decidió sostener la legislación liberal de la reforma y apoyó la nacionalización de bienes de la iglesia pero de esto vamos a platicar amigas y amigos en un momento más ya estamos aquí amigas y amigos para el cuarto y último bloque del programa de hoy el cuarto programa que dedicamos a este tema ya nada más nos falta uno más la próxima semana vamos a culminar con esta historia del conflicto entre la iglesia y el estado por motivo de los bienes que la iglesia católica en México detentaba nos falta nada más un programa más se los prometo déjenme culminar el programa de hoy con este tema interesantísimo miren el papa pionono estaba indignadísimo cuando supo la actitud de maximiliano no se atrevió a excomulgarlo porque era un príncipe católico austriaco y austria pues es un aliado de roma pero estaba francamente molesto había acogido había recibido a los obispos mexicanos los había literalmente apapachado por una razón muy sencilla el papa pio noveno estaba sufriendo exactamente lo mismo allá en italia que lo que sufría la iglesia mexicana aquí en méxico es que el liberalismo es un movimiento general en todo el mundo occidental a mediados del siglo 19 en francia se había adelantado pero italia italia estaba en ese mismo proceso ustedes recuerdan que hasta antes de 1860 italia estaba dividida en varios países en varios estados estaba el reino de nápoles que incluía sicilia estaba el reino lombardo véneto que pertenecía a austria estaba el reino de la cerdeña y piamonte que era un reino independiente y estaban los estados pontificios que eran pues bastante extensión territorial en el centro de italia con capital en roma estos estados pontificios eran dominio temporal es decir terrenal propio del santo padre del papa pero desde 1848 había sido el primer intento y finalmente cuajó más adelante a partir de 1856 57 con el resurgimiento italiano la idea de la unificación de italia en un solo país que encabezó el rey de cerdeña cerdeña y piamonte víctor manuel segundo cuya capital estaba en turín que primero se alió con francia para derrotar a austria logró incorporar al reino lombardo véneto después con la ayuda de garibaldi este famoso guerrillero logró capturar y derrotar y vencer al reino de nápoles y luego ocupó los estados pontificios y mediante un referéndum una votación el pueblo de esos estados decidió formar parte de italia de la monarquía italiana del reino de italia y le dejaron al papa únicamente roma la ciudad y los territorios aledaños que se conoce como el lacio con un puerto cibitavecchia y algunos con unas cuantas hectáreas cientos de hectáreas más que es el lacio italiano la sede de la cultura romana en realidad y todo lo demás se convirtió en el reino de italia en el año de 1860 y 61 obviamente el papa pio noveno estaba indignadísimo porque le habían quitado sus territorios sus estados para formar un nuevo estado que sería el reino de italia la primera medida que es la típica de la iglesia fue excomulgar al rey victor manuel segundo lo excomulgó pero pues estaba acercado no le quedaba más que roma y unas cuantas pues zonas aledañas y en el año de 1864 cuando el papa pio noveno vio que todo esto ya era perdido tanto la situación en la propia italia como lo que estaba sucediendo en méxico tanto por la obra liberal de benito juárez como por la tibieza francesa y de maximiliano también decidió expedir una encíclica y un documento fundamental la encíclica cuarta cura y el documento el sílabus el catálogo de los errores y que aquellos que habían cometido esos errores estaban por supuesto excomulgados aquí es cuando se excomulga a los mazones porque se excomulga a todos los miembros de sociedades secretas pero también se excomulga y se declara que es un error el liberalismo se declara que es un error y esto va con dedicatoria especialmente a méxico la separación de la iglesia y el estado se declara que es un error fíjense el matrimonio civil se declara que es un error no sujetarse a la doctrina de la iglesia y a la obediencia de la jerarquía eclesiástica y se declara que es un error nacionalizar los bienes de la iglesia y todas aquellas personas que estén en esos errores que sean mazones que sean liberales que estén a favor de la separación de la iglesia y del estado que estén a favor del matrimonio civil o hayan contraído matrimonio civil y que no obedezcan a la jerarquía eclesiástica y que hayan adquirido bienes de la iglesia todas esas personas están excomulgadas esta fue la respuesta furibunda del santo padre pio noveno en contra del liberalismo que imperaba en su tiempo por cierto hay que aclarar que esto es comunión pues a los mexicanos que compraron bienes de la iglesia pues no les preocupó mucho la gente seguramente pensaba es la oportunidad de hacerle de un terrenito hacerme de un rancho hacerme de unas casas o de acrecentar más mi riqueza o bien salir de pobre así que pues bien vale la pena arriesgar la tranquilidad de mi familia y el mejor estar y el mejor pasarla aunque sea excomulgados y mucha gente se arriesgó y muchísima gente fue la que compró bienes de la iglesia no crean que nada más los mazones liberales lo compraron personas de todas las clases sociales y de todo tipo de condición y de todo tipo inclusive de creencia política hasta conservadores secretamente adquirieron bienes de la iglesia no tuvieron miedo de la excomunión simplemente terminemos con el santo padre para 1870 Roma y el Lazio que aún se sostenía independiente gracias a que ahí había tropas francesas porque Napoleón tercero apoyaba al papa cuando Francia pierde la guerra con Alemania y tiene que retirar sus tropas pues inmediatamente Garibaldi y el rey Víctor Manuel segundo ocuparon la ciudad de Roma y el papa tuvo que refugiarse en lo que se conoce como el estado vaticano una pequeña hectárea en una parte de Roma como hasta la fecha sigue estando hoy allí en una situación que el papa se auto encerró como él decía no reconoció el poder de Víctor Manuel pero sin embargo Roma ya no era suya volvió a excomulgar al rey además también porque tenía un amante con la que se casó después de fallecer su esposa la reina en fin todos los pecados los tenía Víctor Manuel el papa aprovechó para excomulgarlo por segunda ocasión pero ya no importó ya estaba constituido el reino de Italia y el enojo del papa fue tremendo y su desquite fue pues el concilio vaticano primero para poder decretar allí la doctrina de la infalibilidad papal pero esto es otra historia en lo que atañe a México en 1867 cuando se fusila Maximiliano cuando finalmente triunfa la república liberal el presidente Juárez decide ya aplicar en serio la ley de nacionalización nacionalización de bienes de la iglesia vendiendo al por mayor todos los bienes que antiguamente la iglesia tenía en la administración se vendieron todos el estado no se quedó con nada y en cambio lo que si se quedó el estado mexicano fueron los antiguos bienes propios miren lo que hizo México con esos bienes la mayor parte de ellos los templos y las iglesias la gran mayoría se las devolvió a la iglesia para que allí como parte del servicio del interés público pudiese oficiarse los servicios religiosos de la mayoría católica del pueblo mexicano devolvió la gran parte pero incomodato la iglesia ya no sería propietaria sino comodataria estarían a su cargo pero no son de ellos la otra parte otra parte de templos por ejemplo el templo de San Agustín en la Ciudad de México donde había muchas iglesias así lo consideró el presidente Juárez este lo destinó para ser la biblioteca nacional por ejemplo en Oaxaca el convento de Santo Domingo lo destinaron para ser cuartel y hoy es museo el templo se lo devolvieron a los dominicos en comodato y así por todo el país se fueron distribuyendo estos bienes asignando algunos a servicios públicos como bibliotecas o cuarteles y la gran mayoría destinándolos de regreso a la iglesia católica como comodataria para que en ella pudiera oficiar sus servicios litúrgicos algunos casos muy curiosos por ejemplo el templo de San Francisco en la Ciudad de México uno de los más antiguos de mayor prosapia que se encuentra ahí en la calle de Madero en el centro de la Ciudad de México junto a la torre latinoamericana ese templo se lo decidió otorgar el presidente Juárez a la iglesia anglicana porque también había promovido la libertad de cultos llegaron los ingleses anglicanos norteamericanos y como no tenían donde pues el presidente Juárez les dio un antiguo templo católico que es San Francisco al cual le quitaron todas las estatuas de santos y allí la iglesia anglicana tuvo su primera sede aquí en la Ciudad de México pero todos los demás bienes fundamentalmente los bienes que la iglesia tenía en la administración todos ellos fueron vendidos este es el estatus la situación la condición cuando termina la intervención francesa y el imperio con una excepción notable el único bien que Don Benito decidió no ocupar fue la basílica de Guadalupe porque Juárez aunque no lo crean era guadalupano pero de esto amigas y amigos y para terminar la próxima semana concluiremos primero Dios con este apasionante tema hasta la próxima esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx Chau!